Cervezas, porros, entradas para el béisbol y donuts son algunos de los obsequios con los que Estados Unidos incentiva a sus ciudadanos a vacunarse. En la comunidad latina todavía hay muchas preguntas sobre la seguridad de la vacuna. Entonces eventos como este que son diferentes, divertidos, nuevos, hacen que las personas tengan más incentivos para venir y tomar la vacuna. En Washington, D.C. incluso se ha organizado una tarde de cerveza a cambio de un pinchazo. Es la manera que ha encontrado Estados Unidos para animar a sus ciudadanos a vacunarse y así alcanzar sus ambiciosas metas de inmunización en dos meses. El país tiene la ardua tarea de convencer a los indecisos en una carrera contrarreloj con el fin de que el día 4 de julio se celebre tal y como dijo el propio Joe Biden el día de la independencia del virus. Yo le mandé un mensaje a mi hermano para irnos juntos y hacer algo social de esto, de ir a vacunarse. Y para los que prefieren relajarse de otra manera, también se han brindado un total de 6.000 porros a largas colas de personas vacunadas, tanto en Washington, D.C. como Nueva York, lugares en los que la marihuana recreativa ha sido aprobada recientemente. En Estados Unidos ya no es misión imposible cazar dosis contra el coronavirus y por ello inmunizar a toda la población se ha convertido en la única prioridad. Primero es gratis, también se da transporte gratis por medio de Uber y también estamos dando una cerveza gratis. Entonces la verdad es que no hay excusas para tomar la vacuna el día de hoy. Ahí es donde gobiernos y empresas han desplegado su creatividad con multitud de incentivos para que nadie se olvide de su pinchazo. Sí, yo estaba tratando de encontrar.